Hoy subo montañas porque alguien dijo sí. La hipertensión arterial había destruido mis riñones y mi vida. Pero gracias a la decisión de un desconocido de convertirse en donante de órganos, hoy estoy aquí sana. Usted puede hacer la diferencia en las vidas de otros. Por favor, regístrese como donante de órganos y tejidos cuando renueve su licencia de conducir en el B&B o en línea en donevidanevada.org. Infórmese, porque tal vez algún día usted podría salvar una vida como la mía. Gracias por ver el video.